Sigo esperando que me des los verde una señal Para acercarme, enamorarte y conocerte más No quieres dejarte llevar, tu orgullo puede más Que aún te quiero, aún te espero y no puedo olvidar Que me notizas al mirar, mis labios al hablar Que me enloqueces al bailar No quieres ocultar, que es la magia de mis besos O que te envuelve y ya tiene tiempo No hay veces escapar, ya no hay nada que pensar Aunque no lo digas, sé que hay algo más Tus ojos me quieren mirar, me gritas al pasar Y escondes y haces a un lado toda la verdad Llevo el momento de intentar La historia entre los dos La química nos lleva y ya no espera el corazón La veo temprano y ya sabrá Dime qué más da, no hay imposibles para amar No, no quieres ocultar, que es la magia de mis besos Que te envuelve y ya tiene tiempo Ven, no hay veces escapar Ya no hay nada que pensar Aunque no lo digas, sé que hay algo más No, 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 no Baby, no quieres ocultar, que es la magia de mis besos Que te envuelve y ya tiene tiempo No hay de desescapar, ya no hay nada que pensar Aunque no la digas sé que hay alguien más No quieres ocultar, y que es la magia de mis besos Que te envuelve y me tiene tiempo No hay de desescapar, ya no hay nada que pensar Aunque no la digas sé que hay alguien más Nadie más